C.I.C. Centro, noventa y seis punto tres. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en triple W punto ruta de género punto INAM punto GO punto CR o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAM. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país, en la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en la oficina del INAMU, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca, o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte, la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el que voy a llevar, este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizonte, que inicia ya. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de dieciocho años, con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de conversar sobre diferentes temas nacionales e internacionales que nos pueden interesar. Es un compromiso nuestro seguir promoviendo la cultura ciudadana, importantísimo que estemos bien informados, y eso lo logramos mediante los invitados y las invitadas que nos acompañan a nosotros, todos los días de siete y veinte de la mañana, a ocho y veinte de la mañana, aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Les recuerdo, como siempre, que para nosotros es un gusto recibir sus comentarios, aportes, sugerencias, reportes de sintonía a través de la línea de WhatsApp. Si no la tiene, agréguela en este instante. WhatsApp programa Horizontes, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos. Voy a repetirlo, WhatsApp programa Horizontes, para que usted haga sus reportes de sintonía, y pueda opinar conforme avance el tema, WhatsApp programa Horizontes, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos. Igualmente, usted nos escucha a través de noventa y seis punto tres, Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, por medio de nuestra página en Facebook, la dirección es muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, esa es la dirección nuestra, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da click a la fotografía de nuestra invitada, que ya está con nosotros, para que de inmediato, de inmediato, usted nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, así estamos, a la vuelta de un clic, y en noventa y seis punto tres FM, Radio Centro de Costa a Costa y de frontera a frontera. Hoy vamos a conversar nuevamente con la ingeniera Mónica Moné y Barrantes, que hace unos días estuvo por acá, hablándonos sobre una campaña, una campaña importantísima del Consejo de Salud Ocupacional, para salvar vidas y para darnos calidad de vida a todas las personas, tanto durante los momentos en que las personas están trabajando, expuestos al sol en diferentes labores que se llevan a cabo, como en el campo, en la agricultura, estas personas que vemos trabajando, qué sé yo, de acueductos, de construcción, entendidos eléctricos, las personas que salen a hacer su caminata, los que salen en algún momento a hacer ejercicios al aire libre, en fin, todas las personas que en algún momento nos exponemos durante mucho tiempo al sol, podemos sufrir en algún momento un choque térmico, un problema, así es que prevenir el estrés térmico por calor es fundamental y para eso se llevó a cabo una campaña durante un tiempo definido, ya recién acaba de terminar la campaña, pero la labor continúa, el Consejo de Salud Ocupacional labora los 365 días del año con sus campañas promoviendo la prevención del estrés térmico por calor a lo largo y ancho del país, ellos tienen un equipo que se ha dado a la tarea de, este, por medio de redes sociales, por medio de algunas charlas y citas que han venido compartiendo a través de las redes sociales, nos hemos venido informando y además de la presencia en diferentes medios de comunicación donde nos han traído el mensaje. Vamos a hablar hoy con la ingeniera Mónica Monei Barrantes, coordinadora del área de promoción y divulgación del Consejo de Salud Ocupacional para saber cómo estuvo la situación, qué también recibidos fueron los mensajes del Consejo de Salud Ocupacional, consideran ellos que se lograron los objetivos de la campaña de prevención de estrés térmico para seguir dándonos calidad de vida a las personas que, repito, que en algún momento nos exponemos durante mucho tiempo a los rayos del sol. Bienvenida ingeniera Mónica Monei Barrantes, coordinadora del área de promoción y divulgación del Consejo de Salud Ocupacional. Es un gusto compartir con ustedes y coméntenos, luego de este trabajo tan fuerte que realizaron ustedes a lo largo y ancho del país y por diferentes medios con esta campaña del Consejo de Salud Ocupacional Prevención del Estrés Térmico por Calor. ¿Cuáles podrían ser los resultados y qué podemos comentar al respecto? Adelante. Muy buenos días don Edgar y buenos días a toda su audiencia y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Efectivamente estamos finalizando la campaña, trabajamos mejor cuidándonos del calor que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del Consejo de Salud Ocupacional y bueno, parte de los objetivos que tenía esta campaña eran concientizar a las personas trabajadoras sobre esas medidas de prevención y protección que deben implementar en sus centros de trabajo para evitar las afectaciones que se generan por el estrés térmico por calor. Entonces, bueno, la campaña tuvo una duración de 15 días, no obstante, aún nos encontramos desarrollando actividades, talleres y aún así llevando el mensaje a toda la población costarricense. Y bueno, como usted bien lo comentaba, la campaña se desarrolló con el fin de proteger y prevenir los riesgos a la salud de todas esas personas que realizan labores al aire libre, que se exponen al sol y que no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. La semana pasada estuvimos en la zona sur, allá por la zona de Golfito, de Río Claro y estuvimos brindando el mensaje también a esas empresas que se exponen al estrés térmico por calor a nivel industrial, ¿verdad? Entonces, también en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, estuvimos desarrollando mediciones de estrés térmico por calor para tener datos más certeros acerca de la temperatura y el porcentaje de humedad al que se están exponiendo las personas trabajadoras, tanto aquellas que trabajan al aire libre como las que también trabajan al interno con presencia de maquinaria, ¿verdad?, que también genera calor. Nosotros hemos recibido, desde ayer que volvimos a poner el promo, invitando para el día de hoy, comentarios de diferentes partes del país y personas en diferentes actividades, cosa que me agrada mucho, que siento que está llegando el mensaje, porque las personas dicen magnífico, felicítelos, por favor, hay otras personas que dicen, yo fui la que participé con el asunto de cáncer de piel, qué bueno que vuelvan a ustedes a llamar la atención sobre esto, y hoy en la mañana estamos recibiendo algunos otros mensajes. Cuando ustedes dan las, se comunican con los ciudadanos a través de las redes sociales, ¿cuál es el impacto que ustedes han logrado determinar? ¿Reciben ustedes comentarios como los hemos recibido nosotros en este programa de radio y a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, diferentes formas de comunicarse con el Consejo de Salud Ocupacional? ¿Cuál podría decir usted que ha sido los, la forma como ha sido recibido por los usuarios? Bueno, realmente, como bien usted lo comentaba, Edgar, hemos realizado bastantes actividades, tanto presenciales como virtuales, ¿verdad? Y realizamos transmisiones en vivo con diferentes temas, como menciona la señora que nos participó, ¿verdad?, con el tema del cáncer de piel. Yo les comenté que íbamos a realizar una transmisión en vivo sobre las enfermedades ocasionadas por la exposición a la radiación solar y ese día contamos con la participación de una doctora médica especialista en oncología y bueno, nos estuvo comentando acerca de todos esos riesgos a los que nos exponemos cuando salimos a la calle y no nos protegemos, ¿verdad? Entonces mucho tiene que ver con el cáncer de piel y bueno, y también cuáles son esas medidas de prevención que debemos de considerar. También hablamos con otro doctor especialista en medicina del trabajo acerca de la importancia de la aclimatación para aquellas personas que se exponen al estrés térmico por calor y bueno, realizamos así una serie de transmisiones en vivo con diferentes expertos y expertas que nos brindaron información relevante para protegernos y cuidarnos. La audiencia en realidad también fue muy positiva, ¿verdad? Y se conectaban alrededor de cien, ciento cincuenta personas, ¿verdad? En cada una de las transmisiones en vivo que que realizamos. Inclusive esto aún no ha terminado, como le mencionaba, el día de mañana todavía tenemos una transmisión en vivo acerca de más y acerca de los programas y la investigación que algunas empresas han realizado en el tema de estrés térmico por calor y el jueves también tendremos otra relacionada con aquellas alternativas de control que se pueden implementar en las empresas y en los centros de trabajo para evaluar el estrés térmico por calor. Además, realizamos talleres presenciales, ¿verdad? Como le comentaba en la zona de Gocito, estuvimos con un taller presencial indicándole o mencionándole a las personas cuáles son todas esas estrategias, todas esas medidas que pueden implementar para prevenirse. De hecho, aún, ¿verdad? Nos faltan otros talleres presenciales que como les comentaba en la entrevista anterior, vamos a realizar en Sarchí, en Limón y en Panacaste. Entonces, bueno, ha sido amplio el trabajo, como usted bien lo comenta, don Edgar, de esta campaña y bueno, es un mensaje que no debe concluir acá, ¿verdad? Que este mensaje lo debemos de replicar a todos, todos los centros de trabajo y a todas las personas que continuamente salen a realizar sus labores y se exponen al sol. Dice José Molina, aquí casualmente en los mismos términos de no concluir con este tipo de labor tan importante, dice José Molina, a mí me preocupa cuando mis nietos son llevados a hacer ejercicio en el centro educativo en el que están bajo el sol. Los chicos obviamente se divierten como lo hacíamos nosotros bajo el sol, pero sin tomar en cuenta los riesgos a que se exponen. Harían muy bien ustedes en sumar al, vamos a, al Ministerio, perdón, al Ministerio de Educación Pública en estas campañas igualmente promover el cuidado a través de grandes centros de concentración, como es a través del Ministerio del Deporte y los diferentes equipos de fútbol. Me parece que José Molina hace una buena sugerencia aquí, porque sí, realmente vemos los estadios de fútbol llenísimos de personas durante bastante tiempo viendo el encuentro deportivo, pero tal vez sin tomar las medidas para protegerse del calor también. ¿Han trabajado ustedes al respecto o lo tienen en planes inmediatos o futuros? Bueno, con relación al Ministerio de Educación Pública es una de las instituciones también en las que nosotros realizamos capacitaciones, ¿verdad? Mucho es a la población funcionaria, ¿verdad? Todos los funcionarios y funcionarias. Sin embargo, bueno, el Ministerio de Educación Pública es, de hecho, de las empresas e instituciones más grandes que tiene el país, ¿verdad? Aproximadamente noventa mil personas funcionarias, entonces, bueno, sí es un poco complicado llegarle a toda la población, ¿verdad? Pero la idea es que este mensaje se replique, ¿verdad? Que que como sea o como un formador de formadores, ¿verdad? Que capacitemos a cierto número de personas y que el mensaje se distribuya con el resto de la población. Y con relación al tema del deporte, sí, bueno, cuando la campaña inició en el año dos mil quince, se trabajó como una especie de convenio con la UNAFUT, ¿verdad? De hecho, ahí salió el tema de. Ah, muy bien. El minuto de hidratación, ¿verdad? Que y de hecho se dejaron de realizar los partidos, o por lo menos en su mayoría a las once de la mañana, que es como cuando el sol está en máximo esplendor. Entonces, bueno, sí se han hecho ahí esfuerzos, ¿verdad? Tal vez sería importante retomar ese tema, pero sí, digamos, tratado de, de, como le digo, hacer esos, ese tipo de convenios o ese tipo de, este, alianzas con diferentes instituciones para que el mensaje se se replique de una manera más efectiva. Aquí hay un comentario de, de una señora, doña Amalia, y yo sé que no depende de ustedes, pero más bien es para llamar una atención a, a las empresas. Dice, lástima que las botellitas de agua sean tan caras. Dice, dice, yo lo que trato es de salir de mi casa con la botella de agua, me parece una buena solución, cargarla desde mi casa, porque ya cuando no está en la calle, y si vamos cuatro de paseo, ya cuatro botellas de agua, se nos, se nos vuelve un poquitito caro. Sí, eso, eso ya depende de las empresas privadas, y este, si quiero hacer una observación, como productor de este programa, no lo hace nuestra invitada, pero acueductos y alcantarillados no es, no, no se le permite vender agua, porque aquí me lo pregunta la señora, que por qué acueductos no vende agua. Bueno, de acuerdo a la ley, ya lo hemos explicado aquí con funcionarios de acueductos, por qué, no sé, pero la ley está así, y así lo han manifestado ellos aquí. Acueductos y alcantarillados no puede, de acuerdo a la ley, entrar en la actividad de vender agua embotellada. La ley no se lo permite, entonces está en manos del mercado privado. Así es que, muchas gracias Amalia por la observación, pero esa es la situación. No sé si usted quiere referirse al, 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 bueno, también a la recomendación que da ella de, de cargar las botellitas de agua desde que se sale de la casa, pero que ya está, cuando están en la calle, es ella que se vuelve un poco generoso el asunto. Sí, bueno, de hecho, parte de lo que nosotros recomendamos mediante el reglamento para la prevención y protección de las personas expuestas a estrés térmico por calor, es un protocolo, ¿verdad?, que consta de cuatro elementos, que los mencionaba la vez anterior, que consiste en hidratación, sombra, descanso y protección, ¿verdad?, y cuando hablamos de hidratación, al ser un reglamento, ¿verdad?, es de carácter obligatorio para todos aquellos patronos que tienen personas trabajando bajo el sol, o que tienen, este, personas expuestas al, al calor, y, bueno, básicamente lo que se solicita mediante la parte de hidratación es que se le garantice agua potable durante toda la jornada laboral. Entonces, bueno, a nivel de las personas trabajadoras, independientemente de la labor que se realicen del lugar donde se encuentren, se les debe garantizar acceso al agua potable, ¿verdad?, entonces ya eso está como una obligación del patrono. Ya para los efectos más personales, ¿verdad?, de que salimos a hacer mandados o a realizar actividad física, sí lo recomendable, entonces, bueno, creo que en su mayoría a nivel nacional todos tenemos acceso al agua potable, entonces lo ideal sería que podamos descargar nuestras botellitas, ¿verdad?, y inclusive, este, rellenarlas tal vez en algún otro sitio, que, digamos, sea de acceso gratuito, ¿verdad?, y no tener que estarla comprando. Nosotros dentro de las actividades presenciales que realizamos, también brindamos una serie ahí de protección, ¿verdad?, o de botellitas, este, no botellas de agua compradas, ¿verdad?, sino más bien botellas que puedan estar rellenando y puedan estar consumiendo agua constantemente, ¿verdad?, de hecho, son como unos termitos, podríamos decir, que mantienen la temperatura para evitar que la misma, que el agua se caliente muy rápido, ¿verdad?, entonces, de hecho, en todas estas activaciones que realizamos durante la campaña, estuvimos entregándole a las personas trabajadoras estas botellas, estuvimos también suministrándoles bloqueador, mangas de protección solar, sombreros de a la ancha, gorras con cobertor en el cuello, ¿verdad?, y también es parte de esa conciencia que estamos tratando de generar en la población, ¿verdad?, para que se protejan y para que se hidraten constantemente. Se han sumado otros sectores, así como podría ser, qué sé yo, la Liga de la Caña, Corfoga con sus asociaciones de ganaderos y otras actividades agrícolas, se me ocurre la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, la Cámara de Piñedos, etcétera, etcétera. Ellos se han sumado, ¿cómo lo reciben la parte, digamos, la parte empresarial, la gente que está, que tiene una gran cantidad de colaboradores, de trabajadores, trabajadores que están expuestos al sol? Sí, bueno, este año sí intentamos lograr hacer estas alianzas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, cuando fuimos a la zona sur, contactamos a la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, ¿verdad?, y ellos estuvieron también divulgando la información, también esta vez se nos unió la ICA, la Liga de, bueno, en realidad no me recuerdo cuáles son las, el significado, ¿verdad?, que es la Liga de la Caña. La Liga Agrícola de la Caña, correcto, sí. Exacto, ellos de hecho tienen una bebida hidratante, ¿verdad?, que han gestionado al interno de la organización, y bueno, también estuvieron en el taller de golpito, y van a estar en el resto de los talleres suministrando esta bebida hidratante, ¿verdad?, la suministran como una degustación, ¿verdad?, y también informan acerca de la bebida y por qué es importante, ¿verdad?, entonces ahí hemos intentado con diferentes organizaciones, ¿verdad?, allá que estuvimos en la zona sur con la Cámara de Canapalmo, ¿verdad?, y bueno, ahí hemos estado realizando esos acercamientos, ahora que vamos a estar en el mes de julio en la zona de Occidente, también tuvimos el acercamiento con la Cámara de Comercio de Occidente, y bueno, y ahí estamos tratando de, como les decía, de ir haciendo esos alianzos para que el mensaje sea replicado y todas las personas ya se les haga el tema conocido, ¿verdad?, inclusive con el tema de la orina, ¿verdad?, les comentaba la semana pasada, o la entrevista pasada, que tenemos una, como un afiche, una guía de autohidratación, ¿verdad?, que de acuerdo al color de la orina, así es el nivel de hidratación que tiene la persona, entonces ese mensaje ha sido muy bien recibido por las personas, ¿verdad?, entonces, este, también eso ha sido en conjunto con la, con contribuido a generar este tipo de información, de hecho, instituciones como el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costalicense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, también son instituciones que han ido promoviendo este tema, ¿verdad?, debido a las afectaciones, ¿verdad?, y principalmente ya en la zona del Iberio, todos los casos de problemas de riñón, ¿verdad?, o de eficiencia renal que están recibiendo por la poca hidratación, entonces al final es un esfuerzo en conjunto con diferentes instituciones, diferentes empresas que se suman, ¿verdad?, de hecho, y parte de las activaciones que hacemos es con empresas que nos reciben, ¿verdad?, para darle ese mensaje a sus trabajadores, la semana pasada estuvimos en Palmatica, estuvimos en la Marina de Golfito, estuvimos en los supermercados BM, obviamente, digamos, diferentes comercios que también comercios, empresas, centros de trabajo que nos reciben, para que podamos llevar el mensaje a las personas trabajadoras. Bueno, una felicitación para todos estos que se han apuntado y a la cadena de supermercados Barrantes Murillo también que se suma a esto, me parece muy bien. Los trabajadores, ¿cómo lo reciben este mensaje? En otras ocasiones hemos hablado de que muchos ya se han apuntado a la hidratación y que son conscientes a través de estas campañas que ha realizado el Consejo de Salud Ocupacional, entienden la importancia de hidratarse, pero que siempre quedan uno que otro, un tanto rebelde, que dicen, no, 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 yo ya tomé agua en la mañana, o ahora después a la hora de almuerzo, etcétera, etcétera, pero eso se ha venido cambiando, cosa que se debe al trabajo y a la tenacidad del Consejo de Salud Ocupacional y estas campañas para hidratarse adecuadamente. Poco a poco se van rompiendo esos esquemas, esa manera de pensar de la gente. Sí, de hecho, muchos y muchas lo hacen porque ya han sufrido los trastornos por temperatura o las manifestaciones clínicas por el estrés térmico por calor. Una de las preguntas que yo les hago cuando llevamos el mensaje es ¿han sufrido un síncope por calor y han sufrido un golpe por calor o se han sentido mal por la exposición al sol, insolación, agotamiento, calambres? Y bueno, ya muchos y muchas han sufrido esos trastornos y estos padecimientos. Entonces, en su mayoría, muchos contestan que sí, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ya se genera un poco esa conciencia, ¿verdad? Porque de hecho, se les pregunta cómo se han sentido y bueno, los signos y síntomas que han mencionado no son tan positivos, ¿verdad? Que ya los mencionábamos la vez pasada, que les podía dar exceso de sudoración, que se sienten mareados, que se sienten débiles, taquicardia, bueno, una serie ahí de signos y síntomas que empiezan a presentar por la exposición al sol. Entonces, ellos y ellas mismas nos dicen, ¿verdad? Que ya han sufrido esas manifestaciones y bueno, y ahí es donde radica la importancia y generan esa conciencia y trasladan también el mensaje a los compañeros porque comparten el testimonio y bueno, así como compartía el testimonio la señora con el tema del cáncer de piel, así lo hacen los trabajadores y bueno, y de esa forma también generamos conciencia, ¿verdad? De la importancia. Entonces, a partir de ahí es donde ya empezamos a decir, bueno, ustedes han visto cómo es el color de la orina, vean que es importante que el color de la orina debe ser clara, ¿verdad? Porque si ya es oscura, ya es un tema de que podrían estar deshidratados y ya si el color persiste, ya deben acudir al médico porque pueden estar presentando algún problema a nivel renal, ¿verdad? Entonces, ya ellos y ellas han ido visualizando la importancia y bueno, y también se trata, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada de que lleven el mensaje a sus familiares, por ejemplo, allá en la zona sur, las personas que trabajan en el supermercado, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de la bodega que ya es bastante caliente, pero también sabemos que tienen familiares que trabajan en Palma, ¿verdad? Y en otras actividades agrícolas de la zona, entonces igual, la idea es que lleven el mensaje a sus familiares, ¿verdad? Pero sí se ha generado esa conciencia, don Edgar, en la población, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay unos y unas que todavía lo toman como un son de vacilón, ¿verdad? Y que hay otro tipo de bebidas hidratantes mejores que el agua, sin embargo, eso no es así, ¿verdad? En cuanto a lo que se requiere o a lo que el cuerpo requiere, según ya los, todo lo que nos han dicho los médicos que han participado, bueno, mínimo agua potable y ya lo que son las bebidas hidratantes, ¿verdad? Que también en algún momento creo que nos consultaban por las bebidas energizantes, que sí son totalmente diferentes y que muchas personas recurren a ellas. Las bebidas energizantes no hidratan, ¿verdad? Así como otro tipo de bebidas que no hidratan. Ahí lo que se busca es que las personas tomen agua potable durante toda la jornada laboral, cada vez que lo requieran, y si se puede reforzar con bebidas rehidratantes, bebidas isotónicas que ya ayudan en lo que es la recuperación de electrolitos y otra serie de sales y minerales que va perdiendo el cuerpo, ¿verdad? Porque recordemos que adicional a la a la exposición al sol es la actividad física que realizan, ¿verdad? Entonces todos estos factores van sumando la vestimenta que utilizan y al final todo eso va sumando a la a la temperatura y a la percepción que tiene la persona y mientras realiza su trabajo. Ustedes están escuchando a la ingeniera Mónica Monei Barrantes, ella es coordinadora del área de promoción y divulgación del Consejo de Salud Ocupacional. Estamos conversando con la ingeniera Monei sobre la campaña del Consejo de Salud Ocupacional, prevención de estrés técnico por calor. ¿Cuáles han sido los avances, los resultados, cómo se viene poco a poco generando esta buena práctica de que las personas cuando estamos expuestos al sol tenemos que estarnos hidratando? Obviamente los trabajadores que están expuestos durante todo el día o aquellos que están en deporte o algunas actividades bajo el sol durante más tiempo que los que solamente pasamos en algún momento tienen que estarse hidratando frecuentemente y cuáles son las medidas y cómo, como lo decía ella, a través de del color de la orina también la persona puede irse dando cuenta cuánto es urgente empezar a hidratarse. Vamos a ir nosotros a una pausa, nos dice el compañero Alex en la cabina que aquí era la pausa. Cuando regresemos vamos a darle lectura a algunos comentarios que han seguido ingresando a través del WhatsApp. Si usted amiga, si usted amigo quiere participar, recuerde tenemos el WhatsApp abierto para escucharlo a usted. ¿Cuál es su opinión acerca de esta campaña que lleva a cabo el Consejo de Salud Ocupacional? Prevención de estrés térmico por calor. ¿Algún comentario, reportes o sugerencias? Puede hacerlo a través del WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Será que tenemos un desperdicio gigantesco o es que yo le presto mucha atención al uso de los recursos? Quienes peinan canas recordarán que era usual aprovecharlo todo, envases, ropa, juguetes, etcétera. Pues bien, de pronto, eso inconscientemente hace que me sienta dolido por lo que se desperdicia en este país. Y no estoy hablando de artículos del hogar, hablo de los dineros públicos. Vimos al ICE pagar una represa que presupuestó en 750 millones de dólares y costó el doble, pero que no genera lo que se tenía previsto por fallas estructurales. Y aún así, desdeña la producción privada de energía solar, que podría darse en todos nuestros techos para generar electricidad quemando combustible extranjero, a un costo que se discute si tendremos o no que pagar todos el próximo año. Vi como Acueductus tuvo paralizados préstamos por cientos de millones y no fue capaz de utilizarlos, pero todavía anda racionando agua, alegando baja en las fuentes. Informa la prensa que 107 mil millones de colones para arreglar escuelas están empantanados en cuentas por muy diversas causas, según explica el viceministro de planificación del MEP, quien por dicha no dice que es culpa de la contralora. Veo venir un desperdicio de más de 3 mil millones en un referéndum que podría ser innecesario con sólo un acuerdo de los políticos que están hable que hable de uno y otro lado. Y la cola es interminable porque se requiere acción conjunta de todos los sectores, pero no, es más entretenido el drama política. Recuerde que al WhatsApp 714-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 714-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o su duración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos todos los días de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana aquí en noventa y seis tres en FM Radio Centro para todo Costa Rica. Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana y también otras personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica a través de nuestra página en Facebook. La página en Facebook, la dirección es muy sencilla, facebook.com barra inclinada programa radial horizontes, facebook.com barra inclinada programa radial horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo usted audios, videos y noticias que nuestro compañero Luisito a nombre de todo el equipo va publicando, así es que puede mantenerse informada, puede mantenerse informado y también desde luego a la hora del programa solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, nuestra invitada, como es el caso de hoy, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, así de sencillo, así de fácil, puede estar siempre en sintonía de horizontes de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana durante todos los días. vamos con algunos mensajes que nos han enviado por acá, dice este hola buenos días, soy enfermera de profesión, es muy importante este tipo de campañas y la gente tiene que tomarse con seriedad este asunto de la deshidratación, como enfermera se los puedo decir, hemos recibido casos donde realmente las personas se descuidaron y el golpe de calor es tremendo, los felicito, sigan adelante, muy bien, muy bien, muchísimas gracias a la señora profesional en ciencias de la salud. Jorge, por acá dice, hola amigos, los escucho desde Pital, aquí nosotros siempre mantenemos la norma de estarnos hidratando frecuentemente, trabajamos en la piña, sigan adelante, los felicito, ok, el ingeniero, perdón, el licenciado Marco Vadilla dice, escuchando el programa, los felicito, excelente la exposición, dice, desde Heredia está, ok, muchas gracias, licenciado Marco Vadilla, dice, Jonathan Navarro, hola amigos y amigas, feliz semana y saludos desde Alajuela, excelente el programa, bueno, está bien, muchísimas gracias, muy gentil, otro por acá, vamos a ver, buenos días, qué buen mensaje este, qué buen mensaje y este tema, también sería bueno que tomen las prevenciones junto con las municipalidades, con los trabajadores, ya que ellos trabajan y están expuestos al sol, los recolectores de basura, o los que trabajan en los caminos, si bien es cierto, les dan equipo, pero algunos no lo usan, igual con campañas a la ciudadanía, los felicito por el programa, nos dice por acá, vamos a ver, esta es Marcela, gracias Marcela, del 7713, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y en sintonía, Don Wilbur, como siempre en sintonía, dice, como siempre escuchando atentamente, sigan adelante, gracias Don Wilbur, siempre es un gusto saber de ustedes, viene otro por acá, vamos a ver, este, buenos días, dónde se puede comunicar para una charla, ya le va a decir la ingeniera Monet, exactamente cómo se puede informar más acerca de las campañas, Don Orlando Castro, que tiene la gentileza de enviarnos una información, y felicita por el programa, dice, Don Orlando Castro, tal vez hacer mención que en los próximos, que en los primeros días de julio, se realizarán los Juegos Deportivos en la provincia de Guanacaste, y poder de esta forma hacer llegar el mensaje, obviamente estarán bajo un sol intenso allá en la hermosa provincia de Guanacaste, gracias Don Orlando por este recordatorio, muy importante, ya lo hemos dado a conocer, igualmente por acá, Edgar El Tocayo, que siempre está en sintonía, dice, como les hemos dicho en ocasiones anteriores, aquí en las empresas de nosotros, agrícolas o ganaderas en la zona sur, todos nos hidratamos como tiene que ser, porque los trabajadores los vemos como parte importante de nuestro desarrollo para la empresa, para la zona y para Costa Rica. Bonito el mensaje, Edgar Tocayo, lo felicito, eso es generar conciencia social, me gusta, me gusta eso. Un saludo para el politólogo Don Walter Marín, que siempre está en sintonía, igualmente Ana, Ana Rita, Ana Rita, Ana Rita, ¿qué dice aquí? Orozco, perdón, Ana Rita Orozco dice, hola amigo, lo felicito por el programa, me parece que esto es muy importante, tuve un familiar que le dio un golpe de calor y fue internado durante unos días, y a los días cuando regresó a la casa dice que es horrible como se sentían los primeros momentos, ¿ok? Bueno, son algunos de los mensajes que nos vienen ingresando por acá, vamos a darle la palabra nuevamente a nuestra invitada, a la ingeniera Mónica Monet, para que ella continúe con su exposición y también les pueda responder a los que tienen dudas y quieren, tienen, en este caso se podría decir, sed de información para hablar de hidratación. Ingeniera Mónica Monet, este, le cedo la palabra para que usted como coordinadora del área de la promoción, divulgación del Consejo de Salud Ocupacional, se refiera a los comentarios que nos hicieron. Sí, bueno, con relación a este último comentario de un familiar que ya había sufrido un golpe por calor, de hecho, el doctor que ha estado participando con nosotros en los talleres, nos menciona que es una verdadera emergencia, ¿verdad? Que es una emergencia médica grave que inclusive puede provocar la muerte, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando se sufre un golpe por calor, ya podrían haber o se generan lesiones a nivel de los tejidos, del sistema nervioso central y demás. Entonces, sí, es una situación bastante crítica, ¿verdad? A la cual debemos evitar llegar, ¿verdad? Entonces, muy importante para esos comentarios que nos dicen y todas aquellas personas que aún no han generado esa conciencia, ¿verdad? Que sepan que realmente hay que cuidarse, hay que hidratarse, hay que protegerse del sol. Y con relación a las solicitudes, ¿verdad? De las charlas y capacitaciones que nosotros brindamos, bueno, como les mencionaba, nosotros estamos realizando actividades virtuales, ¿verdad? Todavía nos quedan algunas que estamos desarrollando a lo largo de la semana y talleres presenciales. Entonces, tal vez quisiera como recordar que en el mes de julio, a finales de julio, miércoles 31 de julio, estaremos allá por la zona del Iberia, también hablando sobre este tema. En lo que es este principio de julio, miércoles 10 de julio, estaremos como les mencionaba en la zona de occidente, en Saquí, y este también estaremos en la provincia de Limón, el miércoles 28 de agosto, en una actividad también presencial sobre este tema. Y pueden consultar nuestra página web cso.go.cr, ahí también vienen todos nuestros contactos, y también viene la información de toda la campaña, vienen afiches, infografías, videos, ¿verdad? Inclusive pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, que aparece como CSO Costa Rica, y ahí pueden repasar todas las charlas que les mencionaba, las transmisiones en vivo que hicimos con la doctora, con el doctor, con ingenieros inclusive del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ellos tienen una unidad de cambio climático y también han estado participando con nosotros sobre cómo diseñar las edificaciones y cómo hacer que las edificaciones sean más confortables, ¿verdad? En temas de calor, y bueno, este, también en nuestras redes sociales, CSO Costa Rica, en Facebook, Instagram, LinkedIn, también nos pueden encontrar y ahí pueden repasar mucho del material que hemos estado desarrollando y que hemos puesto a disposición de toda la población. Bueno, aquí ya nosotros ya le mandamos a don Carlos también la información que usted estaba diciendo, la página web para que pueda informarse más acerca de las diferentes actividades. Hay una consulta que la había dejado por aparte aquí, dice Rodrigo, sería importante que usted nos indique si durante el invierno también es importante hidratarse, creo que conocer la respuesta, pero no es lo mismo que lo diga Edgar Ouell, siempre digo algo parecido a que lo diga usted, ingeniera, este, se refiere él, seguramente dirá, bueno, caramba, con tanta lluvia que hay ahora, hay que hidratarse también, bueno, el trabajo siempre expuesto bajo el sol lo va a requerir, pero les doy la palabra para que sea usted como profesional, ingeniera, la que le responda, a don Rodrigo. Sí, bueno, para los efectos de lo que se establece en el reglamento, se habla acerca de un índice de calor, ¿verdad?, que es una combinación de la temperatura ambiente y la humedad relativa, entonces al final se estima un nivel de riesgo de acuerdo a esa temperatura y a ese porcentaje de humedad. Por ejemplo, podríamos decir que ahorita estamos en invierno, ¿verdad?, y como les comentaba la semana pasada que estábamos en la zona sur, estábamos aproximadamente a 30 grados de temperatura en golfito y una humedad relativa al 85%, entonces si hacemos esa relación de la temperatura y la humedad nos da un nivel de riesgo 3, lo que significa de que hay que hidratarse no solamente con agua potable, sino ya con bebidas isotónicas en aquellos casos donde se trabaja bajo el sol o se trabaja o se realiza trabajo físico pesado. Entonces vean que la humedad también es un valor muy importante en este tema del estrés térmico por calor. A veces la temperatura no podría ser muy alta, pero si la humedad lo es, al final, cuando hablamos de estrés térmico por calor, nos referimos a esa carga neta de calor a la que se exponen las personas trabajadoras, pero que depende mucho de la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad relativa. Entonces, ya teniendo la consulta en particular, la respuesta es sí, ¿verdad? Independientemente de si estamos en verano o invierno, las temperaturas siguen siendo altas, los porcentajes de humedad siguen siendo altos. Nosotros ahorita trabajamos con los datos que nos brinda el Instituto Metrológico Nacional en cuanto a temperatura y humedad, pero bueno, también como les mencionaba al inicio, ya estamos también realizando coordinaciones con universidades como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tienen un laboratorio de higiene analítica y ellos tienen ya equipos para poder ir a medir estas condiciones. Entonces, tener datos más certeros y poder determinar en temas más técnicos, perdón, lo que es el TGBH, ¿verdad? Que es la temperatura de globo y de bulbo húmedo que está relacionado tanto con la temperatura como la humedad. Entonces, basado en eso es que ya empezamos a tomar decisiones sobre las medidas que hay que incorporar y entre ellas está la hidratación. Bueno, muy bien, me parece excelente la respuesta, es decir, hay que tomarlo en cuenta siempre, sí, porque hay una temperatura que va subiendo a un invierno definitivamente cuando uno dice que se siente como en una olla de presión, hay mucha humedad ambiental. Tenemos varios mensajes por acá, Carlos dice nada más, los felicito, excelente programa, es así como se hace, se hace más agradable y más segura la jornada de trabajo, dice Carlos, no nos dice de dónde, dice Luz, mis hermanos trabajan en la corta de la piña, ellos sí, son de los que se hidratan constantemente, nos dicen que en algún momento llegaron a las plantaciones a regalar botellitas de agua y con el mensaje, ok, perfecto, gracias Luz, igualmente por acá dice, vamos a ver, Antonio M, Antonio M dice, buenos días, muy bueno el programa, este tipo de campañas deberían de estar durante todo el año, así se salvan vidas y se le da calidad de trabajo a las personas, ok, don Carlos ya nos agradeció, esa es la inmediatez de las radios, ya don Carlos nos puso el mensaje, que gracias por la información de las páginas web que le pusimos, y una, nos quedan tres minutos, quisiera preguntarle, ingeniera, ¿cuáles son los próximos pasos y futuras iniciativas del Consejo de Salud Ocupacional en relación con la prevención del estrés térmico? Bueno, de hecho, el país a nivel internacional es referencia con este reglamento, ¿verdad? De hecho, recientemente allá en Ginebra, en Suiza se estuvo desarrollando la sesión con la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Donde diferentes países del mundo hablan acerca de la salud y seguridad en el trabajo, y bueno, Costa Rica sigue siendo un ejemplo a nivel mundial sobre este reglamento, ¿verdad? Porque también recientemente se ha hablado sobre las repercusiones del cambio climático en la salud y seguridad del trabajo, y es parte de las acciones que hemos venido desarrollando. Entonces, la idea es seguir divulgando este reglamento, seguir divulgando estas medidas, y bueno, y generar mayores acercamientos con otras empresas, con otras instituciones, y como les mencionaba hace un rato, este tipo de alianzas, ¿verdad? Para replicar el mensaje, inclusive también que seamos un ejemplo a nivel internacional. Entonces, este tema continúa, como bien lo mencionaban hace un rato, sería una campaña de nunca acabar, ¿verdad? De hecho, nosotros esta es una campaña que tenemos fija todos los años, ¿verdad? En la cual invertimos muchos recursos, mucho tiempo y dinero, pero al final lo que queremos es eso, ¿verdad? La prevención, que las personas tomen esa conciencia y puedan protegerse y cuidarse, ¿verdad? Y no necesiten de que el patrón no les esté obligando o la persona de salud ocupacional les esté diciendo, ¿verdad? Sino que ya sea un tema de autocuidado, que las personas ya tomen esa conciencia, que ya puedan recordar, ¿verdad? Cada vez que van a orinar, que una orina clara, ¿verdad? Es un signo de una buena salud renal, ¿verdad? Que es muy importante también con con esta campaña y logramos disminuir los casos de la enfermedad renal crónica no tradicional, ¿verdad? Que ya hace poco, ¿verdad? Hace aproximadamente 15 días se se anunció que ya el Instituto Nacional de Seguros declaró y nueve casos por riesgo del trabajo, o sea, personas que en su trabajo, a raíz de las condiciones de su trabajo, están padeciendo este tipo de enfermedad, ¿verdad? Que ya este afecta su su salud renal. Entonces, bueno, eso es parte ahí de los esfuerzos que venimos realizando para para futuro. Bueno, muy bien, este en el último minuto dice don Luis desde Coronado, buenos días, como siempre en sintonía, qué importantes son estos programas, deberían de hacer más programas como este, gracias don Luis. Yo le agradezco mucho, ingeniera, y como usted lo cierra con esa frase, se trata del autocuidado. Desde el Consejo de Salud Ocupacional, se mantiene la preocupación y que y unas campañas intensas para prevenir el estrés térmico por calor, pero el autocuidado es importantísimo. Gracias, ingeniera Mónica Monei Barantes, coordinadora del área de promoción y divulgación del Consejo de Salud Ocupacional, por haber estado con nosotros. Quedamos a la orden como siempre, ingeniera, un gusto. Un gusto, don Edgar, y un saludo a todas las personas que nos escucharon esta mañana, y bueno, quedamos a la orden para lo que requiera. Gracias y éxitos en sus funciones, nosotros nos vamos amigos. Este programa, si usted quiere descargarlo para compartirlo con sus familiares y amigos, estará en las redes sociales, como siempre les recuerdo, tenemos el canal en YouTube, programa Radial Horizontes, en Instagram, programa Radial Horizontes, en Spotify, para que lo baje en podcast, programa Radial Horizontes, y desde luego, en nuestra página de Facebook, que es muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Mañana a siete y veinte de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí en noventa y seis punto tres, Radio Centro para todo Costa Rica. Buen día. Buen día. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en triple W punto ruta de género punto INAMU punto GO punto CR o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en en la oficina del INAMU, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Té Decor Textiles es tu solución. Es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra, y telas para pantalones. Té Decor Textiles. Somos importadores directos, empresa cien por ciento nacional. Té Decor Textiles. Celebramos nuestro veinticinco aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados del esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro, o visita nuestra página web, Té Decor CR punto com. Té Decor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las siete y veinte de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es un unión nacional. C.I.G.C. Centro, noventa y seis punto tres.